Este mensaje, Cree Solamente, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 27 de abril de 1961 en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Dios le ha dado a ustedes para que así juntos podamos servir al Señor Jesús. Ven, solo, oh, estoy tan contento hoy en las entrevistas privadas, como el Señor hizo unas grandes cosas y estoy muy agradecido al respecto. Y miren, mañana en la noche, mañana es viernes, yo estaba pensando que mañana era sábado. No nos queremos olvidar del desayuno de los hombres de negocio que se llevará a cabo aquí, creo que, en esta escuela. Y me supongo que ellos venden los boletos, no los venden o algo así. Y ellos, me imagino que todos ustedes entienden cómo adquirir los boletos y lo demás para el desayuno. Estaríamos contentos si ustedes pudieran venir y ver si se sienten guiados a venir. Miren, Billy siempre me dice, dice, solo hay una cosa que tú haces, papá, es cansar a la gente. Ya está cansada de por sí, dice, ha estado sentado allí por horas, tú predicas muy extenso. Y yo dije, bueno, hijo, lo voy a tratar de hacer en la reunión de Chicago. Yo dije, voy a poner la alarma de mi reloj cada 20 minutos y entonces cuando la alarma suene, voy a terminar allí mismo y voy a llamar la fila de oración. Él dijo, vale más que no lo pongas porque no va a... Ustedes saben, sonó dos o tres veces y se paró la alarma y yo nunca lo supe. Estaba haciendo tanto ruido aquí arriba, bueno, que yo, yo ni siquiera la oí cuando sonó. Y así que solo tengo que, espero, que no los enfade. Ustedes saben, yo no, yo no vengo aquí para eso. Yo, yo vengo y yo lo amo a él tanto y sé que hay tanto que se debería hacer en estos momentos y solo trato de abarcar mucho de ello en una noche. ¿Ven ustedes? Y no sabemos exactamente a qué hora vamos a hacer llamados para partir. Y entonces yo pienso, bueno, yo no sé a qué hora voy a hacer llamado para partir y ninguno de nosotros sabe eso. Y así que vale más que hagamos lo que podamos mientras lo podamos hacer, ¿correcto? Oí a mi madre, yo nunca estuve en un baile en mi vida. Pero yo hoy solo estuve en un baile santo en una ocasión en la iglesia. Nunca se me olvida eso. Cuando todavía éramos una iglesia bautista, yo siempre como que lo criticaba en mi corazón. Yo no lo decía en voz alta porque tenía miedo de hacer eso. Todo lo que Dios hace, yo siempre como que pensaba que era raro verlo. Cuando primero me familiaricé con la gente pentecostal al verla danzar, ustedes saben danzar alrededor. Yo pensé, mira, tú sabes, eso no está en la Biblia. ¿Cuál es la razón que están danzando? Y entonces una noche yo estaba enseñando de un diagrama sobre Daniel y Apocalipsis. Fue una noche de Año Nuevo. Yo iba a enseñar en el diagrama hasta la medianoche. No era un diagrama, sino como un pizarrón en el que yo estaba enseñando. Y había allí gente pentecostal que había venido de Louisville. Ellas tenían una, oh, eran algunas hermanas. Una hermana pastoreaba una iglesia allí y ella tenía un, ellas tenían tablas para lavar y dedales y toda clase de cositas con las cuales hacer ruido. Y todas ellas se armonizaban de alguna manera. Yo no sé lo que era. Y ellas, y ella empezó a tocar el piano y todas esas muchachas allá arriba empezaron a golpear con esos dedales en las tablas para lavar y cosas así. Y ellas, ellas empezaron a tocar esa alabanza. Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Oh, algún, bueno, esa muchachita que estaba tocando, la damita pastora, sencillamente se tornó blanca. Oh, como una tiza. Y ella empezó a tocar de una manera tal. Yo no sé. Yo nunca vi a alguien tocarlo igual en mi vida. Y pensé, ¿y ahora qué es eso? Y entonces, una que estaba tocando la tabla para lavar, ella empezó a hacer la misma cosa. Luego allí se levantaron dos o tres y una pelirrubia empezó a danzar allí en el piso. Yo pensé, oh, qué barbaridad. De punta a punta en el piso tan intensamente como podía. Estaba solo danzando sin parar de esa manera. Una muchachita como de 16, 18 años. Yo mismo solo era un jovencito. Y yo, mira, no es eso, algo tremendo. Aquí mismo en mi iglesia. ¿Cómo voy a explicar eso? Ven, y observándola de esa manera. Y yo pensé, ¿para qué hacen ellas eso? ¿Por qué tienen ellas que hacer eso? ¿Por qué no pudieron haber solo tocado su música y seguido adelante y dejarlo todo en paz? Yo pensé, bueno, eso es terrible. Empecé a pensar, mira, hay en la Biblia tal cosa como danzar. Y recordé que David danzó alrededor del arca. Cuando él vio que venía el arca, ven, él danzó delante del Señor. Y el Señor dijo, él es un hombre conforme a mi propio corazón. Yo pensé, bueno, mira, eso es él. ¿Por qué danzó? Bueno, ellos habían obtenido una victoria. Y María, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, Moisés cantó en el Espíritu. Y María tomó un pandero y lo empezó a tocar. Y ellas se fueron por toda la ribera, todas las hijas de Israel danzando en el Espíritu. Ven, y yo vi que danzaban cuando ellos habían obtenido una victoria. Yo pensé, empecé a pensar, bueno, quizás yo no he obtenido la victoria suficiente. Ven, yo empecé a pensar tocante a ello. Y ustedes saben, después de un rato, empecé a golpear el piso con mi pie. Y cuando menos lo pensé, yo estaba ya danzando con esa muchacha allá en ese pasillo. Oh, yo fui marcado entonces. Yo todavía puedo ver la expresión en los rostros de esas personas, viendo a su pastor danzando en el piso con esa muchachita. Y allí estaba yo también. Yo nunca estuve en un salón de baile en mi vida. Pero yo tuve que retractarme y decir, yo estuve en aquel. Pero aquel era un piso de iglesia. Así que cuando nosotros, ustedes saben, todo lo que tiene el diablo, él, él, él lo copió de una cosa real que Dios tiene. Eso es correcto. Es exactamente. El diablo no puede criar. Él solo es un pervertidor de lo que ha sido criado. Ven ustedes. Así que él no puede criar. Él no es un criador. Él es un pervertidor. ¿Qué es? ¿Qué es injusticia? Es la justicia pervertida. Ven. Es legal que un hombre tome una esposa y sea un esposo para ella y tenga relación marital. Pero la misma mujer, pero con otra mujer en el mismo acto, lo condena y su alma se aleja de él. Ven. Es incorrecto. ¿Qué es? Es la justicia pervertida. Ven. Y es un. La verdad siempre está correcta. ¿Qué es una mentira? Es la verdad pervertida. Ven. Lo que hace una mentira. Así que de esa manera es todo pecado. Es la justicia pervertida. Así que cuando yo solía, oía a mi madre decir que ella solía ir a los bailes, los antiguos, ella y mi papá en esa clase de. Ven. Ellos tenían el antiguo violinista que iba y se paraba en el rincón y tocaba el violín. Y esa gente de Kentucky. Y mi papá no tenía nada de dinero. Ustedes saben, se supone que uno debía traer un poquito de dinero para tintinearlo en sus bolsillos. Y lo veía salir e ir al barril y coger algunos clavos y se los metía en sus bolsillos. Ustedes saben, y bailaba por allí, él y mamá. Y ellos ganaban premios. Yo la puedo ver tirar de su falda de esta manera. Ustedes saben, en ese baile de jica, ustedes saben, dando vuelta alrededor uno del otro de esa manera. Y yo veía a mi papá. Yo pensaba, eso, eso no está bien, papá. Esos son clavos. Eso no es dinero. Ven ustedes. Yo sabía que él no tenía nada de dinero. Él traía algunos clavos en su bolsillo, tintineando de un lado al otro de esta manera. Ven, y ellos hacían eso hasta cerca del amanecer. Y algunas de las personas se iban a casa. Las personas antiguas que en Tuquiana llegaban y ellas tenían bailes de casa en casa. Y luego ellos se iban a casa en la mañana llevando sus zapatos en sus manos porque sus pies estaban muy adoloridos de bailar. Bueno, si ustedes pueden hacer eso para el diablo, entonces, ¿por qué no quedarse y predicar toda la noche y alabar a Dios y entrar en el espíritu? Y, ven, seguro que sí. Si eso, si eso es para separación eterna, que de la vida eterna, nosotros podemos apreciar esto mucho más de lo que deberíamos apreciar aquello, por supuesto. Pero Satanás nos cansa rápidamente en esto o nos dice que estábamos muy cansados. Pero déjenme decirles, ustedes tendrían dificultad conmigo para que me cansaran con esto. Yo recuerdo cuando fui sanado del problema del estómago, él, Satanás, dijo, bueno, vale más que no comas, dijo, porque el doctor dijo, si tú comes, te vas a morir, tú tienes una úlcera en el estómago. Y dijo, sencillamente, es una sola úlcera grande y sangrienta. Pero el Señor dijo que él me sanó, así que yo tuve que tomar la palabra de alguien, así que yo, yo tomé la palabra de Dios. Y así que, oh, me quemaba, yo solo estaba agua caliente, me salía de mi boca. Y así que, por dos o tres días, anduve deteniendo mi estómago de esta manera. Decían, ¿cómo se siente usted, señor Prana? Yo decía, oh, me siento bien, controlándome de esta manera. Alguien dijo, tú mentiste. Yo no mentí, yo estaba haciendo una confesión. Confesar significa decir la misma cosa. Por su llaga fui sanado. Así que eso, eso lo concluye, ¿ven? Yo estaba haciendo una confesión. Y así que, Satanás me dijo, dijo, tú estás trayendo reproche. Yo dije, mira, oye, tipejo, si tú disfrutas oyéndome testificar, quédate por aquí. Pero si tú no lo disfrutas, vale más que te vayas, porque yo, yo voy a testificar de todas maneras. Así que, eso es. Ustedes sencillamente le tienen que dar a saber de qué lado están parados. Y luego, expresen dónde están parados. Y luego, párense firmes. Y de esa manera, siempre lo tenemos que hacer, pararnos en donde sabemos que estamos correctos. Y luego, tener fe en eso. Ustedes no pueden tener fe, a menos que sepan que están correctos. Miren, no traten de hacer eso para engañarlo. Él no recibirá su engaño. ¿Ven? No lo engañan. Pero cuando ustedes verdaderamente lo creen, ustedes no lo están engañando. Entonces, algo ya les ha atestiguado a ustedes. Y entonces, ustedes, todos ustedes están correctos. A mí no me importa. Quizás nadie ponga sus manos sobre ustedes. Ustedes quizás nunca oigan nada. Pero mientras que algo lo haya confirmado en su corazón, que es la palabra y la voluntad de Dios para ustedes, eso es todo lo que es necesario. Y muchas veces, estos dones y cosas, ellos solo lo animan. Yo estoy observando a un predicador bautista sentado aquí en frente de mí esta noche. Si no me equivoco, ¿es ese el señor Dalton sentado aquí proveniente de Somerset, Kentucky? Yo pensé que lo era. Recuerdo al hermano Ed Dalton. Oh, hermanos, un verdadero bautista. Y él vino y, pero él creyó y vino a la iglesia y recibió al Espíritu Santo y regresó allá. Y por supuesto, todo su vecindario lo rechazó como es lo usual. Y así que entonces, cuando el Espíritu Santo había comentado sobre él, lo que estamos buscando que suceda en cualquier momento ahora, es otro don que va a ser añadido a la iglesia. Y es una cosa maravillosa. Y nosotros hemos, ustedes probablemente han leído los artículos en nuestros periódicos religiosos tocante a ellos, tocante a las ardillas y lo demás. Y el hermano Dalton tenía dos hijos. Bueno, creo yo, ¿cuántos? Como unos ocho niños, creo yo. Nueve niños. Nueve niños. Y adolescentes. Y ustedes saben cómo son. Y el pobre padre y madre, cómo oraron con vemencia para que Dios salvara a sus niños. Y un día en el tabernáculo, él había visto al Espíritu Santo hablarle a una mujer y decirle, solo pide lo que quieras ahorita mismo. Y Dios me dijo que te lo diera. Dijo, ¿qué debo pedir? Yo dije, bueno, usted tiene un hermano inválida sentada aquí, que ha estado inválida desde que nació. Y aquí está un hombre sentado esta noche, Banks Wood, quien estaba sentado allí conmigo. El nombre de la mujer es señora Wright. Y yo dije, usted tiene un padre y una madre entre dos en años. Usted está viviendo con menos de doscientos dólares al año en esa granjita pobre allá, una mujer viuda. Yo dije, hay muchas cosas que usted pudiera pedir, hermana Hattie. Pero dije, el mismísimo Dios que me dijo tocante a esas ardillas, cuando hablé, esas ardillas estaban allí mismo. Y sucedió eso siete veces consecutivas. Paraba allá, donde uno podía mirar y ver, donde era imposible que una estuviera sentada allá en el tronco, solo confirmando algo. Y yo dije, él me dijo que pidiera lo que usted quisiera. Él dijo que usted lo pidiera y que yo lo dijera. Ella dijo, bueno, ¿qué debería pedir? Yo dije, pida lo que usted quiera. Le será dado aquí mismo. Si no se les ha dado, entonces yo, yo he dicho algo errado. Y ella dijo, bueno, dijo, yo no sé qué pedir, hermano Branham. Ella dijo, ella tenía dos muchachos adolescentes y hablando de renegados, ellos lo eran. Y así que solo le daban congojas todo el tiempo, pobre madre viudita. Y así que su esposo, yo la casé con su esposo. Y ellos eran, su esposo se había matado en un tractor. Y esos muchachos se habían vuelto incontrolables. Y ella dijo, bueno, la salvación de mis dos hijos. Yo dije, yo le doy a usted esos dos hijos en el nombre de Jesucristo. Y ambos cayeron sobre sus piernas y vinieron a Cristo. Miren, el hermano Banks Wood está sentado aquí en alguna parte en este edificio esta noche. Él estaba presente y vio eso suceder. Ambos muchachos están bien. Ellos participan en el lavamiento de pies todo el tiempo y en la Santa Cena en la iglesia. Y cuando estamos participando del lavamiento de pies, sobre el que está lavando los pies, ponemos nuestras manos sobre ellos y oramos. Ese muchachito, a la otra noche, como de unos 14 años de edad, nuestro pastor, el hermano Neville, él tiene sus manos puestas sobre él, orando por él. Es el muchachito más curiosito. Así que el hermano Ed Dalton vio eso suceder. Él estaba orando por sus hijos, se salió y volvió. Y el Espíritu Santo dijo, habla por los hijos de Ed. Y yo dije, hermano Dalton, el Espíritu Santo me dice, por medio de ese mismo don que estamos esperando que pronto sea manifestado perfectamente, yo te doy tus hijos en el nombre de Jesucristo. Y cuando él llegó allá a casa, su hija y su hijo ya le habían dado sus corazones a Cristo. Vive solo a unas cuantas millas en la región al sur de mí. Y yo pienso que todos sus niños están salvos y llenos con el Espíritu Santo. Y, ¿es correcto eso, hermano Dalton? ¿Está alguno de ellos con usted? Una hija. ¿Fue la que fue salva inmediatamente después? La hija mayor fue salva a la mañana siguiente. Y todos sus hijos están ahora salvos. Como el Espíritu Santo, cuando Dios dice algo, Él cumple su palabra. ¿Ven? Miren, ¿cómo pudiera yo haber salvado a esos niños? ¿Ven? No, no es, si no son sus propias palabras, si no es su propio pensar, entonces proviene de lo que lo está inspirando a usted. Y si es Dios, entonces es la palabra de Dios. ¿Ven? Así que, de esa manera, es en las reuniones, aquí, de cada noche. Cuando ustedes ven esas cosas sucediendo, ese no soy yo. Yo no pudiera hacer eso. Es Dios haciendo eso. Y si ustedes solo lo creen, entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Es solo creerlo. Bueno, miren, bueno, es casi tiempo para llamar la fila de oración, Billy. Tomo mucho tiempo. Pero, ¿saben qué? Quiero, quiero hacer una, una cita con toda la gente de aquí de Chicago. Y ese, ese hermano que canta aquí cada noche, el hermano Melvin, cómo me gusta oír a ese hermano cantar. Yo, yo lo quiero oír cantar. Recuérdame, una de estas noches, antes que me vaya, y luego hay una hermana de color que canta en las reuniones de los hombres cristianos de negocio. Yo, hermanos, ustedes, ustedes la deberían oír cantar, barco a la vista. Y le dije a mi esposa, ella está sentada allá atrás esta noche. Le dije que espero que ella logre oír a esa dama cantar, barco a la vista, y al hermano Melvin cantar, recuérdame, cuando las lágrimas estén cayendo. Oh, hermanos, yo ciertamente espero que oigamos estas. Y había un hermanito allá en aquella reunión la otra mañana. Él está sentado por aquí en alguna parte. Yo, este Jesús, ahí está. Él y su esposa, qué cosa, hablando de cantar. Y cuando ustedes llegan a la gloria, y yo, yo quisiera, yo siempre quise cantar. Yo preferiría cantar que predicar en cualquier momento. Así que, a mí, a mí me gusta mucho cantar. Así que siempre he dicho, todos los grandes cantantes de la tierra se reunirán allá, cantando las historias de cómo ellos vencieron en una enorme ladera en la gloria. Solo al cruzar el río de la vida, al cruzar al otro lado, yo me quiero sentar y escucharlos. Así que yo los quiero invitar a todos ustedes, gente de Chicago, para que se encuentren conmigo allá ahora. Y todos nos sentaremos y los escucharemos cantar. Así que no, no tendremos ninguna, no nos tendremos que preocupar y asegurar que los niños no se vayan a lastimar o algo así. Ellos estarán allá con nosotros y allí no harán mal ni dañarán. Y tendremos mucho tiempo entonces, y hablaremos un largo tiempo, tendremos bastante tiempo para hablar. Miren, yo tengo varias escrituras a las que me quiero referir. Yo tengo algunas escritas aquí y algunas páginas aquí. Y quiero empezar esta noche y leer primero una escritura que se encuentra en San Lucas 8.50 para un texto. Y mi tema esta noche es la alabanza de tema que ellos cantaron antes de que yo entrara, solo creer. En San Lucas, el capítulo 8 y el versículo 50. Hoyéndolo Jesús, le respondió, No temas, cree solamente, y será salva. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento para orar. Misericordioso Dios quien trajo de nuevo al Señor Jesús, tu Hijo, de entre los muertos. Y nos lo has presentado después de dos mil años. Lo vemos día tras día y noche tras noche en su cuerpo invisible, obrando en el cuerpo visible de su iglesia, manifestando sus palabras. Y como estábamos hablando la otra noche, tú siempre eres puntual. Todo está encajando perfectamente. El gran reloj de Dios está sonando exactamente al momento. Y luego esta noche cuando vemos que ese último sonido de medianoche está a punto de dar la hora. Oh, gran Jehová Dios, ten misericordia de nosotros. Y cuando pienso en esta noche que aquí delante de mí tengo la tensión de la compra de tu sangre por los 30 o 40 minutos que siguen, ¿qué debo decir, oh Dios? Estas cuantas palabras que han sido preparadas serían insuficientes, Señor, sin tunción. Así que te pido que esta noche tú unjas las palabras de este texto y que encuentren su lugar de reposo y provean para nosotros exactamente de lo que tenemos necesidad para estar preparados para esa hora. Cuando Jesús venga. Porque Dios, me fijé hace unos cuantos momentos que estaba aquí delante de mí, ese libro de los hombres cristianos de negocios en el cual nuestro precioso hermano Tommy Nichols transcribió de la síntesis a visión o lo que haya sido, Señor, cuando tú me permitiste ver más allá de la cortina. Y, oh Dios, yo dije, si yo únicamente pudiera regresar para, yo, yo persuadiría, yo rogaría a la gente. Oh, ellos no deben perderse eso, Señor. Hay gente aquí que ha compartido su sustento conmigo, conmigo y mis hijos, y entre ellos y sus hijos. Te pido, Dios, que de una manera u otra algo se ha dicho esta noche para que que podamos compartir a Cristo entre nosotros esta noche para que Él sea el salvador de todos nosotros y el sanador de todos nosotros y nuestro Rey venidero y que esa esperanza permanezca aquí en nuestros corazones, que vivamos eternamente con Él allá en aquella tierra donde no hay enfermedades. Yo pienso en esas mujeres como en una ocasión las conocimos aquí como mujeres ancianas de 90 años de edad y allá eran jóvenes y hermosas y esos hombres canosos aquí en la tierra, allá ellos eran jóvenes y en su juventud por la eternidad. Dios, no podemos permitir que perdamos eso. Concede, Señor, esta noche que todas y cada una de las personas tome un nuevo agarre esta noche. Bendice a los santos y sana a los enfermos porque nosotros mismos los encomendamos con este texto en el nombre de Jesucristo para tu gloria. Amén. Jesús acababa de ser rechazado de un gran avivamiento. Él siempre estaba en los negocios del Padre. A mí, a mí me gusta eso. Nosotros, yo, yo mismo, tengo tanto tiempo que pienso que lo, lo uso neciamente. y todos nosotros nos sentimos de esa manera y nos llenamos tanto de tensión al grado que tenemos que ir a alguna parte y relajarnos. pero nosotros siempre hemos encontrado a Jesús en los negocios del Padre. Yo amo eso. Y de esa manera deberíamos ser nosotros. Nunca deberíamos estar ociosos concerniente a nuestro tiempo, el tiempo que tenemos, lo debemos emplear para y conservar el tiempo, redimirlo porque es precioso. Cada vez que tengamos una oportunidad de decir algo a favor de Jesús, hagámoslo. Cada vez que podamos decir algo a favor de Dios, hagámoslo. Hagan algo por la iglesia y para el mejoramiento de la gente. Mucha gente, de esa manera, llegamos a saber estas cosas. Es por lo que alguien nos ha dicho. Y Jesús había partido de Galilea de la región de la cual provenía y cruzó al otro lado del mar, sin duda sintiendo ser guiado de ir a Gadara para un avivamiento. Sin duda, el Padre lo había guiado a que cruzara el mar para ir a Gadara. Y todos sabemos la historia que únicamente hubo una sola persona que fue salvada. Esa fue un maníaco en Gadara. Y él estaba allá en los campos y en el cementerio. Él se había vuelto indómito y ellos lo pusieron en cadenas y el poder demoníaco podía romper las cadenas y yo he pensado con frecuencia recorriendo los hospitales para dementes y observando a una persona que ha sido poseída con esos poderes diabólicos de cuán fuertes son. Algunas veces se requiere a algunos policías para que los sujeten. recuerdo allí en la Florida que una noche un hombre que no ha de haber pesado más de 120 libras le pegó a cinco policías tan fácil como usted le pega a su niño y entonces cuando ese espíritu malo salió de él bueno casi no había nada de eso. Él era tan manso como podía ser pero era un espíritu malo y yo pensé si un hombre poseído con un espíritu malo podía romper cadenas ¿qué pudiera hacer él si estuviera completamente rendido a Dios con el poder de Dios poseyéndolo de esa manera? Él pudiera enderezar toda pierna inválida y hacer grandes cosas si él sencillamente pudiera estar tan ungido con el poder de Dios así como el demonio pudo tomar completamente control de él ¿se fijaron ustedes? ese demonio lo tenía tan completamente controlado a ese hombre a tal grado que él él aún confesó a Jesús dijo nosotros sabemos quién eres tú el santo de Dios ¿por qué vienes a atormentarnos antes que venga nuestro tiempo? ven él estaba tan completamente rendido al demonio a tal grado que el demonio podía usar su lengua y ustedes saben me gusta eso yo espero que esto no lastime los sentimientos de nadie pero que podamos estar tan completamente rendidos a Dios a tal grado que él puede usar nuestra lengua también para hablar en otras lenguas y para predicar el evangelio para cantar el evangelio para hablar visiones que estamos mirando y los misterios de Dios si nos rendimos completamente al poder de Dios eso es todo y si el demonio puede tomar a un hombre bajo su control y hacer eso ¿qué puede Dios? Dios hacer con uno tomando uno bajo su control ven así que ese maníaco y si ustedes se fijan cuando Jesús iba cruzando el mar el diablo sabía que él iba rumbo a una gran a ganar una gran victoria para Dios y él lo trató de ahogar esa noche causando que surgiera una tormenta ahí pero Jesús sabía que Dios lo había enviado porque él únicamente hacía lo que Dios lo guiaba a hacer ¿no sería bueno si nosotros tuviéramos un testimonio como ese hermanos? yo hago únicamente lo que le agrada a Dios ¿no sería eso maravilloso? como Enoch que caminó con Dios 500 años y tenía un testimonio que él agradó a Dios él no tuvo que morir sino que solo subió así que entonces en un paseíto en la tarde él sencillamente empezó a caminar y solo pensó bueno yo he estado en la tierra el tiempo suficiente sencillamente subiré y empezó por fe él pensó bueno yo he estado aquí el tiempo suficiente así que estoy cansado de estar aquí creo que daré un paseo hacia arriba hasta que llegue a la vía láctea y solo siga caminando hacia arriba y tocar en la puerta así que eso fue lo que él hizo ven por fe lo hizo la Biblia así lo dice ven él sencillamente se cansó de estar aquí él dijo bueno yo sencillamente voy a subir caminando a casa Dios solo subió caminando en el aire él hizo eso por fe la Biblia dice que lo hizo y así que oh yo cuando yo sienta la muerte venir a tocar mi puerta yo quiero tener esa clase de fe ustedes no solo decir bueno adiós mundo yo me voy a ir de ti ahora y solo empezar a caminar solo caminar hacia arriba y pasar la luna y las estrellas y llegar a la vía láctea y entrar a las esferas y las esferas y salir de las esferas y entrar a la gloria correcto y entonces nos damos cuenta que el diablo no puede destruir al siervo de Dios mientras que él esté en la voluntad de Dios así que él lo vemos levantarse esa noche y el diablo todo enojado lo iba a tratar de ahogar allí en el mar se levantó y él dijo ¿por qué están tan temerosos? piensan que yo estaría haciendo algo que no estuviera en la voluntad de Dios ¿por qué están tan asustados? ¿ven? ¿por qué están preocupados a fin de cuentas? ¿por qué están todos ustedes tan molestos? esa es la misma cosa que me imagino que él nos diría esta noche hermanos ¿de qué están ustedes tan asustados? ¿ven? ¿cuál es el problema? ¿tienen miedo de confiar en mí? él dijo calla enmudece y los vientos y el mar le obedecieron cruzó al otro lado del mar oh cuán hermoso allí él llegó al otro lado y ese maníaco se encontró con él y cuando él lo encontró él iba a salir para hacerlo pedazos entonces el diablo se dio cuenta que ese era un poquito más que un hombre que venía caminando allí con aquellos otros dos hombres y entonces cuando él le confesó como el hijo de Dios y confesó que él de su tormento futuro Jesús dijo cállate sal de él y él liberó a ese hombre de esas legiones de demonios y esos demonios fueron allá y ellos tenían si ellos no ocupan un cuerpo parece que ellos ellos son inútiles así que ellos fueron allá y entraron en un montón de cerdos dos mil de ellos y corrieron y se ahogaron en el mar y saben que Jesús llegó allá para llevar a cabo un avivamiento pero cuando esas personas comprendieron que les iba a costar dos mil cerdos ellas no quisieron el avivamiento así que si les iba a costar algo ellos no tenían nada que ver con ello así que de esa manera es hoy ustedes saben si les va a costar unas cuantas horas de sueño o algo así la gente no tiene nada que ver con ello ustedes saben así que ellos dijeron bueno ellos ellos en lugar de llevar a cabo un avivamiento ellos salieron la gente de la ciudad y dijo márchate de nuestra región nosotros nunca nosotros no te queremos aquí vete nosotros y ustedes saben Jesús miró por allí al hombre que ya estaba en su mente cabal y que tenía ropa puesta si ustedes saben yo siempre pensaba de eso es mejor que no empiece con eso si ustedes ven ese hombre se empezó a poner ropa cuando se encontró con Jesús con Jesús y como es que nosotros reclamamos conocerlo y nos la quitamos todo el tiempo así que hay y eso es una ellos dicen que estamos locos por predicar tales cosas como esas pero yo no sé que decirles el hombre que tenía que estaba desnudo era el que estaba loco de acuerdo a la Biblia así que cuando él se encontró con Jesús se puso su ropa otra vez así que así que nos damos cuenta que yo con frecuencia me he preguntado cuando llegue al cielo quiero encontrar a ese hombre y yo yo quiero ir a saludarlo Jesús no le permitió seguirlo él dijo vuélvete y cuenta a la gente allí lo que te ha sucedido y me pregunto que que efecto tuvo su testimonio en los que criaban cerdos en esa región después de eso yo solamente me pregunto que hizo su testimonio que efecto tuvo allí pero ellos no lo quisieron a él así que yo diré una cosa si ustedes no lo quieren él no los aburrirá a ustedes con su presencia no no él no se impondrá en ustedes él nunca hizo eso él toca ustedes están adentro ustedes son los que abren la puerta pero él tocará él les dará a ustedes la oportunidad así que entonces o ellos dijeron no te queremos no nos importa a cuántos tú puedas liberar y cómo qué o quién te envió aquí si Dios te envió aquí qué tiene que ver eso sencillamente no queremos nada de esa clase de cosas aconteciendo aquí por aquí en nuestra tú pones a nuestra gente toda confusa así que regrésate a donde tú perteneces él dijo muy bien él se regresó y se subió a la barca ha de haber sido como a las 10 de la mañana nuestro hermanito Jairo él era un él era un creyente él él de hecho era un creyente pero él como que era un creyente secreto y ustedes saben tenemos demasiado de esa clase aquí en estas iglesias metodistas bautistas y presbiterianas ellos verdaderamente creen este mensaje de pentecostés ellos lo creen pero no pueden salir al frente debido a sus iglesias así que Jairo dijo él era un creyente secreto en lo exterior él se había unido con un grupo de incrédulos y así que en esa condición están muchos hombres buenos esta noche están unidos con incrédulos y la Biblia dice no os unáis en yugo desigual no te unas con incrédulos salid del medio de los incrédulos y apartaos dice Dios no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros Dios y vosotros me seréis hijos e hijas así que Jairo como muchos hoy se había unido a una organización de la cual él sencillamente no se podía separar porque tenía un nombre respetable tal vez llamémoslo el doctor Jairo ven él era un tenía un gran nombre de doctor quizás que lo acompañaba él era un sacerdote él era un pastor de una gran sinagoga pero en su corazón él había seguido a Jesús de Nazaret y había observado esos milagros él se iba a casa y estudiaba y escudriñaba las escrituras y él decía eso es exactamente correcto pensemos que él estaba parado allí ese día cuando Simón llegó él fue allá para oír predicar a Juan y él había oído tocante a lo yo anunciar a Jesús y vio esa luz que descendió allí sobre él y se sentó sobre él y él vio esa misma luz que estaba sobre él y decirle a ese pescador bueno tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás quizás ese hombre ustedes saben su padre quizás había sido un miembro de la sinagoga de Jairo y él dijo yo sé que ese hombre no lo conocía y yo me fui a casa y escudriñé eso en la escritura y me di cuenta que esa era la señal del Mesías y entonces mientras yo estaba parado allí y yo yo estaba parado allá al otro lado por supuesto con los sacerdotes y con mis hermanos y estaba escuchando para ver lo que yo le podía oír decir y los hermanos ellos dijeron que vamos a hacer cuando regresemos cuando Felipe llegó con Natanael y ese Jesús parado allí le dijo a Natanael quién era él y en dónde lo había encontrado Felipe y todo lo demás de esa manera y vimos que Natanael él quizás estaba estudiando para hacer un predicador y él dijo bueno Rabí tú eres el hijo de Dios el rey de Israel él dijo crees tú porque te dije eso y él quizás estaba presente allí también para lograr oír a la mujer del pozo y estaba parado a la puerta en aquella ocasión cuando Bartimeo el ciego estaba allí clamando Jesús hijo de David ten misericordia de mí él no lo pudo haber tocado si ustedes alguna vez estuvieron en el lugar ellos marcaron en donde Bartimeo estaba sentado y en donde Jesús estaba cuando Bartimeo lo llamó oh hermanos toda esa chusma dando gritos diciendo oye ellos me dicen que resucitas a los muertos tenemos un cementerio lleno de ellos aquí ven y resucita a alguno de ellos y te creeremos ven como podía él haber oído con toda pero la fe de él lo tocó al igual que el pequeño saqueo del cual les hablé a los hombres cristianos de negocio sentado en el árbol de esa manera se decía así mismo mira Rebeca me dijo que él él sabía todas las cosas y podía que Dios hablaba por medio de él y que él era el Mesías así que tiraré de todas estas ramas y las pondré alrededor de mí y él nunca sabrá que estoy sentado aquí arriba así que cuando Jesús se detuvo allí debajo del árbol miró hacia arriba y dijo saqueo desciende voy a casa contigo así que quizás él estaba ahí aquella mañana para ver eso de cualquier manera que haya sido él creyó por medio de las escrituras que ese era el Mesías pero todavía él no podía hacer una confesión debido a que la asociación ministerial de Gadara había dicho esto si alguna vez alguien asiste a uno de esos avivamientos que lleva a cabo allá ese profeta de Galilea lo excomulgaremos en ese momento de la iglesia así que bueno él tenía él tenía el oficio de pastor y él tenía una numerosa congregación un grupo amable de personas y él sabía que meaba al Señor pero dentro de su corazón él sabía que había algo más que debería ser añadido oh saqueo espero que esté sentado aquí esta noche y que no se levante y se vaya hasta que esto se termine ve solo quédese quieto por un momento y allí estaba él ustedes saben allí y creyendo eso se iba a casa y con una pequeña luz de vela estudiaba toda la noche cuando asistía a una de esas reuniones y escuchaba quizás se disfrazaba y se ponía un velo sobre su rostro o algo así para que así uno fuera reconocido como el doctor o mejor dicho el doctor Jairo ustedes saben oh él sencillamente no quería ser reconocido entre la multitud pero sin embargo él estaba presente allí y él observaba eso y lo estudiaba sin embargo él no podía confesarlo a él abierta y públicamente porque tendría que renunciar a su asociación ministerial y su compañerismo con sus hermanos y esa era la razón que todos ellos juntos corrieron a Jesús de Gadara y lo regresaron a su propia región en su propia región habían hecho la misma cosa y todos los que se unían con ese así llamado profeta de Galilea bueno tenían que ser excomulgados pero ustedes saben Dios tiene una manera de sacar esa verdadera fe genuina que está dentro de nosotros Dios tiene maneras peculiares de hacerlo y así que digamos que una noche su niñita había entrado y ahí estaba él tenía una sola hijita como de 12 años de edad y él se estaba envejeciendo y esa era la única hija que tenían él y su esposa una noche ella entró de brincar la cuerda alrededor de la casa pastoral o algo así y ella entró y dijo papi estoy muy enferma así que él palpó su cabecita y él dijo si cariño si estás enferma así que él dijo madre vamos a hacer esto acuéstala y nosotros iremos allá y conseguiremos al doctor esa es la única cosa sensata de hacer así que ellos fueron y consiguieron al buen doctor de la vecindad y él fue y la palpó y él dijo si está ardiendo con fiebre así que él atendió por dos o tres días y se dio cuenta que la fiebre empeoró y yo llegó a tal punto que se puso tan caliente a tal grado que él se estaba poniendo el doctor se preocupó al respecto así que él trató todas las hierbas y todos los remedios que él conocía para tratar de ayudar a esa niñita pero él él no la podía mejorar sencillamente no le podía quitar la fiebre así que entonces una mañana como a las nueve bueno él había llegado a visitar a la niñita después de haber estado despierto casi toda la noche y toda la gente amorosa de la iglesia se había reunido allí y todos los pastores asociados y algunos de los clérigos visitantes y el presbítero de distrito y todos ellos estaban allí juntos ustedes saben para ofrecer oraciones y los demás por la niña y así que el doctor entró a la habitación y examinó a la niñita le tomó su pulso y oh la fiebre estaba incontrolable la niñita estaba más allá de estaba allá afuera de sí así que él supo que el fin estaba cerca a él le empezaba a decirle al pastor tal vez él asistía a la iglesia de él así que él lo llamó afuera al lado y dijo mire Jairo se lo quiero decir aquí para que la hermana no lo oiga esa niña se está muriendo su única niñita oh doctor de seguro hay algo más que usted pueda hacer no Jairo si si usted quiere llamar a otro doctor para consultar el caso bueno está bien pero de acuerdo a mi entendimiento médico la muerte está sobre la niña ahorita porque ella está a punto de morir y ella probablemente no durará otra hora o dos más el buen doctor le estaba diciendo todo lo que él sabía que era la verdad y dijo doctor me aconsejaría usted conseguir otro doctor dijo usted lo puede hacer pero él dijo yo no conozco otro doctor sabemos que había un doctor al cruzar de la allí llamado Lucas el doctor Lucas pero usted sabe él él se convirtió oh no vamos a Lucas se ha vuelto loco ven él está siguiendo a ese profeta Galileo no oh eso lo hizo recordar si doctor bueno gracias cuánto le debo doctor oh bueno yo está bien usted no me debe nada él era un hombre fino ven está bien predicado yo sé que usted no gana mucho dinero así que no se preocupe bueno muchísimas gracias por su amabilidad que es lo que él va a hacer ahora él se regresa de la puerta y dice para sí mismo mira yo entraré allá a la casa a la casa pastoral y que cómo le voy a decir a mi esposa que la niña está a punto de morir y yo he guardado el secreto de ella todo el tiempo que verdaderamente creo que Jesús es ese verdadero profeta que va a venir pero mira cómo lo haré y allí está el presbítero de distrito y todo el resto de la asociación ministerial sentados por allí en la casa y cómo podré y me pregunto dónde está él así que él entra de nuevo a la habitación y empieza a pensar y ustedes saben cuando menos piensa él llama a su esposa él dice querida entra y siéntate un momento él pone sus manos dice mira hay algo de lo cual te quiero hablar madre lo primero que quiero decir es esto recuerdas cómo me he quedado levantado aquí en la noche con esta luz de velas leyendo las escrituras sí sí Jairo yo sé que te has quedado levantado aquí leyendo y he venido no habiendo estado en casa por dos o tres días a la vez diciéndote que yo estaba en los negocios del maestro sí yo recuerdo todo eso bueno yo he guardado esto de ti pero te quiero decir algo ¿sabes en dónde estaba? bueno ¿en dónde estabas querido? yo estaba asistiendo a esas reuniones de Jesús de Nazaret ese profeta Galileo yo estaba asistiendo o ella dijo eso no es un secreto para mí yo estaba leyendo las notas que tú tomabas de sus sermones cuando yo limpiaba el cuarto encontraba el bote de basura lleno de ellas ¿ves? y yo leía donde tú habías estado escudeñando las escrituras oh sí sí bueno déjame decirte ¿sabes qué? yo verdaderamente creo que ese es el Mesías bueno ella dijo cariño hasta ahora estás listo para confesarlo yo lo he querido todo el tiempo ahora él está listo él ahora le puede decir a ella lo que dijo ¿sabes qué? dijo cariño el doctor me acaba de decir algo ¿qué? nuestra hija se va a mejorar no ella se está muriendo oh Jairo oh oh seguramente que no sí sí ella 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 se está muriendo pero me pregunto ¿en dónde está Jesús de Nazaret? tú sabes él él se fue y cruzó el mar hace unos días y él se ha ido y yo yo me pregunto ¿en dónde está? si únicamente lo pudiéramos encontrar bueno bueno vale más que salgamos al frente y confesemos nuestra fe bueno él salió ante la toda la gente y dijo bueno yo tengo que anunciar algo el doctor me acaba de decir que mi hija se está muriendo mi única niña de 12 años de edad se está muriendo y así que él les dijo y todos ellos empezaron a lamentar y a llorar y siguieron así él dijo miren esperen esa no es nuestra última esperanza esperen un momento oh yo veo su carita enrojeciéndose miró al presbítero del distrito y al obispo y a todos ellos sentados alrededor ustedes saben y que va a hacer él pero dice nosotros tenemos otra esperanza y yo puedo ir al obispo levantarse y decir ah tú quieres consultar a otro doctor bueno no no exactamente eso pero yo tengo algo y su corazón empezó a latir muy rápido ustedes saben lo podrá decir él él tartamudió un poquitito y puedo ir a su esposa a decir sigue diles diles bueno hermanos yo sé que esto quizás los alarme solo un poquitito pero yo sí creo que Jesucristo es el hijo de Dios yo yo creo que él ese profeta Galileo es el Mesías yo bueno yo puedo ver al obispo levantarse y al presbítero del distrito y a todos los dignatarios y decir pero Jairo que barbaridad no me digas es que tú has hecho lo que Lucas y el resto de ellos hicieron sí yo creo en él yo lo creo en verdad ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? él tenía una necesidad Dios tiene una manera de ponerlo a usted en un aprieto de tal manera que lo forzará a que salga al frente con esa fe sencillamente sacarle al frente a pesar de todo sí señor miren yo lo puedo oír decir ¿sabe a alguien en dónde está él? un hombrecito dijo sí yo yo estaba enfermo el otro día y yo yo fui allá para ver al doctor Lucas y Lucas estaba con él y él él estaba allá en Gadara y ellos yo oí por medio de un mensajero que ellos iban a llegar hoy se supone que ellos llegan esta mañana allá al desembarcadero yo puedo ver a Jairo ir y coger su sombrerito de sacerdote y ponérselo ponerse su saco y salir yo puedo ir al presbítero de distrito pararse a la puerta decir mira oye jovencito mira tú has sido uno de nosotros por mucho tiempo mira si tú vas a empezar traer tal cosa como esa y confundir nuestra congregación traer tal fanatismo como ese en nuestro grupo sabes lo que va a suceder te vamos a excomulgar vamos a quitar tu nombre del libro eso es lo que haremos bueno puedo oír su corazoncito a milanarse él miró a su esposa y ella estaba parada esperando oír lo que él iba a decir y miró allá y vio a su hijita muriéndose él dijo vale más que lo quiten porque ahí voy correcto yo voy en camino él tenía una necesidad estaba apresurado él debía irte inmediato ellos dijeron recuerda si tú vas tú sabes lo que va a suceder tú sabes nuestra declaración sí yo entiendo todo eso pero yo tengo una niña aquí muriéndose y la mismísima cosa que yo he escondido en mi corazón todo el tiempo yo he escudriñado las escrituras yo he asistido a sus reuniones disfrazado y yo he examinado las escrituras y él sí es el Mesías amén eso es amén esa es la manera de hacerlo tú ahora estás llegando a ello Jairo sal al frente y diles lo que es correcto confiesa tu fe entonces estás adquiriendo tu correcto en el sendero correcto entonces no se mira sombrío oh él dijo la iglesia dijo mira recuerda que si tú lo haces bueno eso es lo que va a suceder pero Jairo tenía una necesidad la necesidad y hermano si alguna vez hubo un tiempo hermanos que deberíamos hacer nuestra confesión que él si es el Mesías el Hijo de Dios que él si está vivo y que su poder es exactamente el mismo hay una necesidad hoy hoy es la hora la gente se está muriendo la gente se está muriendo en las iglesias la gente está la iglesia pentecostal se está muriendo se está poniendo muy formal se está alejando de Dios si hay un tiempo para salir al frente y decir nos estamos muriendo volvamos a Dios es ahorita porque hay una necesidad vuelvan a la fe que ha sido dada una vez a los santos yo sé que hay mucho fanatismo yo comprendo eso como yo dije en el desayuno ministerial el otro día ustedes no pueden culpar a los pastores pero recuerden cada vez que ustedes vean algo falso un dólar falso tengan la plena seguridad que es hecho de uno real yo nunca estuve tan sorprendido como en una ocasión que iba por el camino y vi un un gran montón de cuervos o pájaros mirlos ellos sencillamente estaban disfrutando de un tremendo momento de chillidos y pensé ¿qué es lo que les pasa? me iba acercando por el camino y había allí algunos de ellos estaban en los árboles y algunos en los postes de telégrafo y algunos estaban posados en cercas yo pensé ¿qué es lo que les pasa a los pájaros? había una parcela de fresas a lo largo del campo y el dueño de la parcela se había ido a la Florida para una vacación y él dejó esas fresas allí no permitió que nadie las cosechara porque a él a él le gustaba ver él las mantuvo allí para los pájaros a él le gustaba mucho observar a los pájaros y así que mientras él estaba en la Florida de vacaciones bueno alguien llegó allí y puso un espantapájaros grande en el campo y querían cosechar las fresas para ellos mismos y no permití que los pájaros se las comieran los pájaros estaban todos alborotados oh que cosa estaban muy alborotados algunos de ellos estaban posados lejos en un árbol mirando allá a esos espantapájaros y solo corjeaban y corjeaban y se llenan así algunos estaban posados en los postes de telégrafo y algunos estaban posados en los postes de la cerca yo pensé bueno mira ¿qué es lo que está pasando? y por casualidad miré posados allí en los brazos de esos de ese espantapájaros estaban dos grandes y saludables pájaros comiendo tan vorazmente como podían comer yo pensé si eso no es el panorama si eso no es algo tremendo miren yo pensé bueno ¿qué es lo que pasa? yo me acerqué un poquito más y miré había fresas en abundancia yo pensé ¿qué es lo que les pasa? pájaros y de esa manera algunos de ellos lo hacen algunos de ellos se alejan se alejan mucho ellos no creen en el Espíritu Santo ni en nada algunos se acercan un poco y dicen bueno yo creo en una buena vida santificada pero yo 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 no creo en sanidad divina pero otros casi llegan hasta la frontera pero tienen miedo del espantapájaros y ahí es justamente hasta donde los pentecostales han llegado ahora ustedes tienen miedo del espantapájaros bueno hermano un espantapájaros quiere decir un vale de comida amén solo póngase detrás del espantapájaros eso es todo lo que usted tiene que hacer si usted ve toda clase de ismos falsos y cosas levantarse como cuando yo dije la otra noche que todos estos ismos pronto llegarán a ser un fuimos así que ellos ellos son ellos son no se preocupen por ellos pero la palabra de Dios será verdad cuando no haya más cielo y tierra que quede ella todavía será verdad si señor no había condenación para los que estaban posados allá comiendo fresas hermano ellos estaban posados allí grandes pájaros saludables comiendo tan vorazmente como podían pues a ellos no les importaba el espantapájaros ellos 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 solo estaban comiendo fresas de todas maneras así que eso es lo que nosotros deberíamos hacer cuando ustedes ven estas cosas que consiguen que todos hablen muy bien y la iglesia se está haciendo clásica y los hombres de renombre están diciendo bueno bueno solo los meteremos en esto y en eso vale más que tenga cuidado hermano hay algo mal allí en alguna parte hay algo mal a mí me gusta estar en donde alguien es criticado y hacen burla de él y luego indagar y ver dónde bueno para examinarlo y ver de lo que se trata todo eso sí señor es un llamado para comer fíjense en lo que está detrás de ello recuerden los palos siempre están bajo el árbol de manzanas buenas ellos no bajan con palos a esas manzanas duras secas y amargas de los días de los milagros ya pasaron no hay nada por qué dar palos a eso solo déjenlos que sigan adelante pero Jairo tenía una necesidad y él tenía una necesidad porque su única hija se estaba muriendo y es la misma cosa esta noche miren él no tenía que decir bueno esperaré ahora yo probablemente quizás si espero un ratito pueda que lo vaya a ver cómo lo hizo Nicodemo ir de noche me iré inadvertido en algún momento en la noche déjame decirte le dijo quizás le ha de haber dicho a su esposa algo como esto bueno mira ahí afuera está el presbítero de distrito de allí está lo mismo allí está toda la iglesia y todos los demás déjame decirte yo esperaré hasta que se haga de noche y cuando se haga de noche yo me pondré mi mascarita otra vez e iré inadvertido a la reunión y después que se termine yo no permitiré que nadie sepa me iré inadvertido por detrás del edificio diré profeta de Galilea yo creo en ti yo creo en ti ven aquí yo tengo una hija enferma no la hija se estaba muriendo en ese instante él tenía que ir en ese instante era hora de actuar y es hora de actuar hermanos no es hora para arguir tocante a si deberíamos ser bautizados con el rostro hacia delante o hacia atrás o si deberíamos pertenecer a esta iglesia o a esa iglesia es hora que el Espíritu Santo entre en la iglesia y se ponga en acción es más tarde de lo que piensan la hora está aquí no es hora para discutir tocante a credos y tocante a doctrinas y cosas así es hora de entrar en el Espíritu de Dios y seguir adelante pues las bombas atómicas están colgadas y los misiles están por donde quiera y Sputniks están en los cielos y todo lo que Jesús dijo que se estaría cumpliendo antes del tiempo del fin se está cumpliendo ahora y el Espíritu Santo está aquí Cristo es puntual es cumplido si los críticos se están levantando yo voy a decir esto porque estaba en una ocasión pedí que no lo dejaran salir al público y cuando hicieron eso el hermano se molestó mucho al respecto yo miren yo lo voy a decir porque está en cinta y así que nuestro hermano lo puede oír si él quiere conseguir esta cinta es concerniente al hermano David Duplicis mi precioso hermano y amigo yo recibí una carta de crítica de parte de él y yo yo no la quería leer el secretario la recibió y así que yo yo no la quería leer fue porque yo me abstuve de decir su nombre en una cinta pero esto si está grabado las cintas se están grabando esto es exactamente lo que yo dije yo estaba predicando acerca de la cercana venida de Cristo y el hermano David está lidiando con los presbiterianos los metodistas y los bautistas y esos grandes hombres su ministerio es para ellos Dios lo ha enviado con un ministerio David es un teólogo inteligente un erudito y un hombre maravilloso de Dios él ha estado conmigo en las reuniones él se ha parado a mi lado yo lo amo como únicamente un hermano pudiera amar a otro y eso es verdad pero lo que dije tocante a David y que la iglesia me sea testigo yo dije parece que el hermano David siendo tan espiritual como él lo es despertaría el hecho de saber que él está lidiando con la Virgen Fatua y la gente pentecostal está tan contenta de ver a los presbiterianos publicar una pequeña declaración nosotros tenemos que regresar a los sanadores divinos tenemos que regresar a hablar en lenguas ustedes han leído el artículo que ellos publicaron tenemos que regresar a tener servicios de sanidad Billy Graham está diciendo tenemos que regresar a Pentecostés comprende usted hermano que la mismísima hora en la que ellos fueron a despertar a la Virgen Fatua cuando ella llegó para comprar aceite fue cuando vino Jesús yo dije me pregunto si el hermano David comprende eso él piensa que la iglesia pentecostal ellos tienen la fotografía de ellos en el periódico el otro día con algunos sacerdotes católicos parados bendiciendo el desayuno de los hombres de negocio pentecostales o algo así y cosas así lo cual está bien pero me pregunto si la iglesia verdaderamente comprende lo que es eso es una señal cuando esa Virgen Fatua vino y tocó a la puerta ahí fue cuando ella no podía entrar porque la novia se había ido no lo ven eso es lo que yo dije tocante al hermano David ven nada concerniente a su obra ni a su hombre o mejor dicho tocante a su reputación y David es mi hermano y uno de los hombres más finos y piadosos que yo conozco pero solo me preguntaba como es que él él no captó eso para comprender que el mismísimo momento que ese mundo denominacional de afuera empieza a recibir este mensaje esa es exactamente la hora en la que él viene cuando ellas cuando ellas fueron la Virgen Fatua comprendió que ella no tenía aceite en su lámpara y cuando ella llegó para tocar a la puerta para obtenerlo fue exactamente en ese momento cuando la novia se fue cuando la Virgen Prudente se fue eso es correcto aquí ya no entraron no y esas organizaciones no entrarán ellas no tendrán la oportunidad para entrar para cuando el mensaje haya recorrido todo la iglesia se habrá ido así que si ellas están tratando de entrar ahora mismo que tan cerca estamos cuando vemos que como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre en el último mensaje Abraham y sus simientes después de él vemos que todo todo está justo a tiempo tenemos necesidad es hora de actuar no es esperaré hasta que vaya a la escuela y obtenga un PHD o un LLD es entrar en el evangelio ahorita mismo predicar si salga ya ahorita ahorita es la hora Jairo no podía esperar hasta mañana su niña se estaba muriendo hermanos no podemos esperar una nueva organización no podemos esperar que algo se levante ya está aquí tenemos que traer a Cristo a la escena la iglesia pentecostal se está muriendo amén las asambleas los unitarios los dualitarios los trinitarios la cuadrangular todas ellas ellas se están muriendo dejemos esas cosas están bien pero no dejen de discutir tocante a eso traigamos a Cristo a la escena así fue con Jairo tenía que traer a Cristo a la escena o su hija iba a morir él debía apresurarse él tenía que entrar rápidamente en acción oh yo amo eso entren en acción oh si este grupo aquí esta noche ustedes metodistas ustedes bautistas ustedes presbiterianos ustedes pentecostales unitarios dualitarios trinitarios y todos ustedes si entraran rápidamente en acción poniendo a lado sus tradiciones y malicias traigan a Cristo a la escena abran su corazón él está aquí amén su barca acaba de llegar aleluya él está en la escena alguien dijo si la fe es por el oír dijo oh si él está llegando al embarcadero allá ahora allá al pie de la colina donde está la casa pastoral él viene llegando allí ahora bueno ahí va él él cogió su sombrerito y dijo a mí no me importa lo que ellos digan le dijo muy bien Jairo te va a pesar uno de estos días tú sabes que te estás volviendo loco a él no le importaba que tan loco estuviera o en lo que iba a terminar él sabía lo que su corazón le dijo a él no hay ni una persona aquí esta noche que si hiciera lo que su corazón le dijo que hiciera usted probablemente estaría en este altar correcto no hay ni un predicador presente que si hiciera lo que su corazón le dijo que hiciera confesaríamos nuestros errores eso es correcto cuando usted confiesa los suyos yo estoy listo para unir mis manos y corazón con hombres para traer a Cristo a la escena esa es la cosa principal los niños están muriendo este librito aquí contiene en él esa visión cuando yo miré allí ellos no yo no lo cuando yo llegué a la puerta no me preguntaron si yo era un pentecostal de la unidad o un trinitario o un quintoario la única cosa que fue es que él me dejó entrar porque yo había amado a Cristo y tenía amor en mi corazón esa es la cosa ahora hermanos Jairo se tenía que apresurar su niña se estaba muriendo la niña de Dios se está muriendo la iglesia se está muriendo tenemos que hacer algo ustedes quizás lo llamaron telepatía ustedes quizás lo llamaron el diablo ustedes quizás yo no sé lo que ustedes lo llamaron pero muy en lo profundo de su corazón si ustedes creyeron que fuera verdad hermano vale más que guarde su sombrero eclesiástico en el rincón y que diga algo y se ponga en acción eso es correcto la iglesia se está muriendo necesitamos a Cristo en la escena es tiempo para actuar no cuando yo lo quiero hacer no cuando a mí me dé la gana sino que él tenía que traer la gente a la escena porque él o mejor dicho traer a Jesús a la escena todo lo demás había fallado yo les quiero preguntar algo ¿está la iglesia pentecostal en mejor condición esta noche porque se ha dividido como en 30 diferentes organizaciones o cuando empezó en el principio ven solo pregunto eso estamos constantemente poniéndonos peor y peor se miran más como santos las mujeres y los hombres en nuestras iglesias pentecostales orando díganme de alguna parte en la ciudad en donde ellos están teniendo reunión de oración toda la noche y día tras día por los pecados que se hacen en la ciudad como lo solían hacer estamos mejorando nos estamos empeonando o nuestros edificios están más bonitos o nos estamos elevando más en el rango con las otras iglesias pero ¿quién quiere ser como ellas? yo quiero ser como Jesús y todo hombre debería querer ser así como Cristo traigámoslo a él a la escena ven y nos estamos las iglesias están muriendo así que tenemos que hacer algo nos tenemos que apresurar no tenemos todo no tenemos tiempo para esperar hasta el milenio para hacerlo si lo vamos a hacer lo tenemos que hacer ahora o va a morir algo va a suceder ahí va él a mí no me importa su carita estaba sonrojada hermano cada vez que él daba un paso él pensaba yo estoy mejorando y mejorando todo el tiempo solo empiece y vea lo que sucede cuando menos pensó dio la casualidad que miró al lado de la colina y que estaba sucediendo una mujercita que él conocía quizás una de su propia parroquia estaba sentada arriba de la colina y él sabía que le había hablado ahí al respecto y ella había dicho abiertamente ella había dicho en una ocasión quizás algo como esto Jairo ¿sabe qué? yo creo que ese profeta allá es un hombre de Dios bueno mi hermana yo no ¿cómo se siente usted tocante a ello? porque él tenía que tener cuidado para saber si ella solo era una trampa de algunos de los hombres del distrito no ustedes saben así que dijo bueno dijo ¿lo ha oído usted a él alguna vez? oh sí ocasionalmente yo lo he oído a él bueno yo nunca lo he oído a él pero yo he oído de él así que la fe es pero lo oír y déjeme decirle algo a usted yo creo que si si usted consiguiera que alguien me llevara allá al otro lado del mar en una barca o alguna parte o a donde él esté si yo únicamente pudiera tocarlo a él yo sería sanada y ahí viene ella pobre cara largueruchita y pálida ella va caminando por la ribera mírenla a ella tambaleándose deteniéndose en algo y todos ellos están ahí diciendo buenos días reverendo ¿cómo le va usted doctor? estoy contento de que esté usted aquí y rabí estoy contento de que esté aquí otra vez mirándose uno al otro ustedes saben Jairo estaba parado allí ustedes saben solo para esconder de los ustedes saben pues había mucha gente que cría en él así que tenía que vigilar ustedes saben lo que ellos decían así que él regresó después de un rato esa mujercita ella dijo me ayudaría bondadoso señor para llegar allá me gustaría hablar con él oh no escuche usted eso nosotros solo estamos parados aquí vamos a nos estamos preparando para atraparlo tenemos una trampa preparada para él esta mañana verdaderamente lo vamos a atrapar esta mañana usted solo fíjese bien ve estamos esa es la razón que lo estamos llamando hola doctor hola rabí ve tenemos una trampa preparada para él lo vamos a perturbar esta mañana así que ese pues ellos dicen que él conoce los secretos del corazón la tenemos toda preparada para él igual que alguien me la tenía preparada para mí la otra noche y falló cuando el espíritu santo descendió yo no sé si ustedes lo notaron o no pero de seguro hizo fue un gran tropiezo para ese hombre y entonces cuando cuando ellos cuando menos se pensó vino y dijo él se fue por allí ella no podía llegar a él así que ella se puso de manos y rodillas se fue gateando entre los pies de ellos de esta manera hasta que ella se acercó y quizás Jairo parado allí la estaba observando al tocar ella el borde una mirada de complacencia vino a su rostro ella se regresó allá y Jairo estaba ahí parado observando ves ustedes saben observando dijo yo la vi y yo la conozco y ella se abrió paso allí y tocó el manto de él y ahora ella se regresó allá y ella parece que está complacida ella se mira como que eso ella me dijo en una ocasión que si ella únicamente no pudiera tocar a él eso es lo que sucedería ella sanaría y yo sé que los doctores la desahuciaron hace mucho tiempo desde que ella empezó en la menopausia con ese flujo de sangre ella lo ha tenido por años y años y así que pobre mujercita siento lástima por ella su esposo vendió los caballos y todo y pagó la cuenta del doctor y ella no estaba mejor de lo que estaba ella pobre mujercita siento lástima por ella Jesús se detuvo y miró alrededor dijo quien me tocó y él dijo bueno el apóstol dijo bueno todos te están tocando porque porque dice tal cosa como esa rabí o mejor dicho señor ella él dijo pero yo yo me debilité yo yo sentí que algo salió de mí virtud salió de mí y él miró alrededor buscando la mujercita y le dijo que su flujo de sangre se había detenido me imagino que eso animó a Jairo no piensen ustedes así inmediatamente él fue corriendo y dijo señor mi niñita yace ahora a punto de muerte señor maestro mi niñita mi niñita yace a punto yace a punto de muerte si tú únicamente vas y pones tus manos sobre ella 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 sanará todo estará bien el doctor se fue hace como una hora rabí yo 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 he renunciado todo yo yo ellos me van a echar fuera de la asociación y todo pero yo 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 siempre he sido un creyente tuyo pero déjame decirte algo sucedió de tal manera que sencillamente lo tuve que confesar así que aquí estoy mi niña va a morir y si tú solamente vas y pones manos sobre ella no morirá ella vivirá jesús dijo yo iré si yo iré contigo y él se fue con él y me puede imaginar al sacerdote diciendo oíste que y quien es ese bueno ese es el doctor jayron que cosa se pudieran ustedes imaginar que es él que tocante a si es que la asociación no lo echará fuera o ahora si le van a dar su merecido hermano a la siguiente conferencia de seguro que ellos le van a dar duro vamos allá hermanos y veamos lo que el sacerdote principal va a decir lo que ellos van a como ellos lo excomulgarán bueno a jayron no le importaba su hija se estaba muriendo y él tenía la él tenía la atención de jesús eso es todo lo que a él le importaba y mientras ustedes tengan la atención de él que importa lo demás iban caminando de esa manera a medida que iban avanzando ustedes saben y la mujercita estaba tan contenta porque su flujo de sangre se había detenido y entonces cuando menos pensó ahí venía un hombre bajando por la colina gritando no molestes da igual entonces vino el azote de la medianoche oh hermanos ese azote oye jayron te dije que no fueras allá ves ahí viene el presbítero y todos ellos tu niña murió hace como una hora te dije que los días de los mileros ya pasaron oh hermanos ese azote de medianoche ustedes saben su corazoncito empezó a saltar él pensó oh 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 yo yo le dije a él que se iba y ponía mi mano sus manos miren él tenía fe en las manos de Jesús eso es él era un judío miren fue diferente con Pedro esa noche cuando él iba andando sobre el agua cuando él vio a Jesús andando y pensaba que era un fantasma él dijo señor si eres tú manda que venga la palabra fue ven eso es correcto eso es correcto y el día cuando él estaba pescando él pescó toda la noche y no había pescado ningún pez en absoluto él dijo le dijo me prestas tu barco un momento para predicar desde allá Simón si bueno él predicó desde ella por un rato dijo mira voy a amar adentro y echad vuestras redes para pescar ven y él dijo señor si tú pones tu mano sobre el agua yo 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 creo que tú puedes poner el pez allí toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado no no señor toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red eso es en tu palabra echaré la red porción sin grabar en la cinta ve al estanque de Siloe y lávate miren con qué debía contactar su fe iba a suceder tan pronto como él encontrara el estanque ven si él podía bueno en qué dirección está el estanque del enviado en qué dirección está que alguien me ayude a llegar al estanque o para qué quieres ir al estanque eso no le importe ayúdeme a llegar al estanque porque yo sé lo que sucederá cuando llegue al estanque ayúdeme a alguien a llegar a la reunión bueno a dónde vas tú ustedes saben lo que quiero decir tú no soportarías tú no irías allá con ese montón irías bueno sólo ayúdeme a llegar allá eso es todo lo que quiero lléveme allá amén me gusta eso sí señor lléveme a donde un montón de gente a donde pueda ver la biblia viviendo a donde pueda ver a cristo viviendo en la gente lléveme para estar entre ese grupo ayúdeme a llegar al estanque del enviado y tan pronto como ellos dijeron bueno ya ha llegado una dama bondadosa o alguien más pasó por allí y lo tomó de la mano y lo llevó al estanque le dijo anciano aquí está el estanque qué es lo que quiere oh yo acabo de recibir la palabra de dios que me dijo que cuando me lavara yo vería yo hermanos oh su vista vino a él luego regresó regocijándose para él era el estanque pero cuando María esa mañana cuando ella tenía que tomarla ir y coger agua del pozo y ella miró posada allí y ahí estaba una gran luz brillante ella miró esa luz y había envuelto a un ángel que dijo que él era Gabriel dijo el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y tú vas a dar a luz un hijo sin conocer hombre ella dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra eso es todo lo que ella quería ella no quería ella no dijo espera mira cuando esté cubierta por su sombra y luego si siento vida entonces puede empezar a testificar cuando tenga como unos cuatro meses estará bien entonces testificar oh cuando debería testificar de esto ella no preguntó nada ella tenía la palabra de él y eso fue suficiente para ella ella empezó a testificar en ese momento y yo les estoy dando la palabra de él por su llaga ustedes fueron curados amén ustedes que no tienen el Espíritu Santo les estoy dando la palabra de él Pedro dijo en la ley de Pentecostés cuando los críticos estaban parados alrededor él dijo arrepentidos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos bueno el obispo me dijo el peregrítero me dijo el hombre de distrito me dijo el pastor me dijo esos días ya pasaron a mí no me importa lo que ellos dijeron la Biblia dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare esa es su palabra recibanla él le envió su palabra eso es lo que se necesita su palabra pero Jairo quería sus manos ustedes saben yo pienso de Dios es un Dios bueno él se las arregla para que lo reciban de alguna manera ustedes saben muchos de los discípulos creyeron tan pronto como ya era la noticia que Jesús había resucitado de entre los muertos dijeron alabase a Dios eso es bueno pero Tomás dijo yo tengo que poner mis dedos en la señal de los clavos en su mano yo lo tengo yo lo tengo que palpar yo lo tengo que ver por mí mismo yo lo vi obrar en otros en las reuniones pero tiene que obrar en mí oh Tomás tiene muchos hijos pero él pero Dios es un Dios bueno él lo hace obrar de alguna otra manera de todos modos él dijo ven aquí Tomás pálvame ahora que obre en ti crees Tomás dijo oh sí tú eres mi señor yo lo creo ahora él dijo cuanto más grande la recompensa de aquellos que nunca vieron y sin embargo creen amén ellos creyeron la palabra de Dios eso es todo amén qué cosa y apenas estoy llegando a mi texto ¿dónde estaba? veamos oh sí sí señor bueno entonces sigámoslo ahí va él a casa y ahí están saliendo todos los críticos ustedes saben diciendo ahí va él así que enseguida el mensajero llegó y dijo bueno no molesten más dijo él él la niña murió está muerta nosotros ya la tendimos allí y tiene las flores sobre ella y tiene la ropa para embalsamar mejor dicho los líquidos para embalsamar en ella y no hay necesidad de hacer algo más la niña ya está muerta el doctor regresó fuimos y lo trajimos y él la pronunció muerta y él ya la acostó allí y está fría ya se muerta en el sofá de la habitación y todos los lamentadores están alrededor y hay una lamentación allí tú nunca has oído algo semejante así que Jesús iba caminando seguro ojo yo amo eso no se lo pudieran ustedes imaginar a él hermanos no lo perturbó a él ni una pizca el corazoncito de Jairo estaba latiendo lo miró a él Jesús yo lo puedo ver a él que dirigió su mirada a él y dijo no te dije cree solamente oh eso es lo que yo les digo a ustedes crean solamente la palabra de Dios si ustedes quieren ver la gloria de Dios crean solamente no importa lo que alguien más diga cuán enfermos ustedes estén pero hermano Brana el doctor dijo que yo iba a morir en unos cuantos días crea solamente él dijo que mi niña no se puede mejorar pero crea solamente eso es todo crea solamente que Dios hizo la promesa yo nunca caminaré otra vez hermano Brana el doctor me dijo eso crea solamente pues todo es posible para aquellos que creen crean solamente crean solamente eso es todo lo que ustedes tienen que hacer crean solamente no importa y luego cual era la situación ya estaba muerta ahora que crees solamente mmm me siento religioso en estos momentos honestamente que si me siento oh hermanos crees solamente estando muerta si oh recuerdo cuando él llegó al sepulcro de Lázaro si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también si ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará eso es yo soy la resurrección y la vida dice Dios el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto ella dijo si señor oh me gusta eso si señor yo he creído que tú eres el Cristo que has venido al mundo tú eres el ungido yo lo creo con todo mi corazón dijo donde le enterraron amén él lo dijo yo iré allá y veré que puedo hacer tocante a ello oh no oh no donde le enterraron él lo dijo Jairo mira Jairo siento haberte causado estas dificultades mira tu iglesia te ha excomulgado y tú estás en dificultades con tus hermanos y todo eso yo sé eso y todo eso verdaderamente siento lástima por ti Jairo pero si yo pudiera haber llegado allá un poquito más antes bueno quizás todo hubiera estado bien pero Jairo lo siento el haberte causado estas dificultades oh no oh no él dijo no te he dicho que creas solamente si quieres ver la gloria de Dios oh me imagino que eso le ayudó a su corazón no se imaginan ustedes me imagino ver su corazoncito que estaba latiendo irregularmente regresar a empezar a latir regularmente otra vez en ese momento sus ojos no estaban en el presbítero ni en el sacerdote ni en el resto de la congregación ni en ellos andando alrededor diciendo que vas a hacer en la siguiente conferencia que vas a hacer sino que él mantuvo sus ojos en Jesús amén ahí lo tienen mantenga sus ojos en Jesús a mí no importa lo que diga alguien más que es lo que va a decir el vecino a mí no me importa lo que diga el vecino eso no tiene nada que ver con ello es lo que Dios dijo el vecino no es mi juez Dios es mi juez y él me juzgará por medio de Jesucristo a quien yo estoy siguiendo amén no importa lo que diga alguien más es lo que Dios dijo eso es lo que lo hace verdad amén Dios lo dijo y eso lo hace verdad los críticos pueden decir lo que quieran decir pero se necesita lo que Dios dice para que sea la verdad muy bien Jesús dijo cree solamente creer que creer que ahora ella está muerta creer lo imposible sí creer lo imposible bueno después que ella ya está muerta y embalsamada creer ahora seguro que sí yo te dije crea solamente si quieres ver la gloria de Dios creer que cree todo todo lo que de cierto os digo si tú le dices a este monte quítate y no dudas en tu corazón si no crees solamente tú puedes recibir lo que dices eso es correcto el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el que cree en mí nunca morirá si permaneces en mí y mis palabras en ti pide lo que quieras y te será hecho es correcto eso todas esas promesas las obras que yo hago ustedes las harán también y aún mayores harán porque yo voy al Padre todas esas promesas aquí en Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos el herido fue por nuestras rebeliones herido fue por nuestras rebeliones moldido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados crean solamente crean solamente él viene pronto él llamó a Abraham lo justificó lo santificó lo llenó con el Espíritu Santo lo colocó como un hijo él mismo se mostró vivo volteando su espalda y hablando y diciendo lo que Sara dijo estando en la tienda y luego cambió su cuerpo y lo separó le dio un hijo él ha hecho la misma cosa con la simiente de Abraham todo excepto el cambio del cuerpo la justificó la santificó la llenó con su espíritu la posicionó como un hijo viene entre nosotros ahora mostrándose el mismo vivo y estamos esperando y estamos esperando por el cambio del cuerpo que venga el rapto y nos lleve arriba a encontrarlo a él aquí está puntual crean solamente él mismo se mostró vivo volteando su espalda y hablando y diciendo lo que Sara dijo estando en la tienda y luego cambió su cuerpo y lo separó le dio un hijo él ha hecho la misma cosa con la simiente de Abraham todo excepto el cambio del cuerpo la justificó la santificó la llenó con su espíritu la posicionó como un hijo viene entre nosotros ahora mostrándose el mismo vivo y estamos esperando por el cambio del cuerpo que venga el rapto y nos lleve arriba a encontrarlo a él aquí está puntual crean solamente solo continúen marchando hacia adelante el gran reloj de Dios está sonando exactamente correcto oh crean solamente seguro que sí así que Jesús finalmente llega a la casa todos allí estaban gritando oh señor oh señor ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? Jesús entra calmado y tranquilo dijo cálmense estén en paz la muchacha no está muerta ella únicamente duerme y entonces la Biblia dice que se burlaban de él dijeron ustedes ahora saben qué clase de profeta él es cuando la hemos embalsamado y él dice ella duerme se pudieran ustedes imaginar y la Biblia dice que se burlaban de él avergonzándolo se burlaban de él saben ustedes lo que él hizo cuando ellos se burlaron de su palabra él los echó fuera y eso es exactamente lo que nosotros haremos en el fin y ustedes críticos eso es lo que les va a suceder a ustedes uno de estos días ustedes se burlan de su palabra y se burlan de sus obras ustedes dicen esa gente que está hablando en lenguas y lanzando en el espíritu son santos rodadores ustedes dicen ellos son un montón de santos rodadores ustedes están burlando de su palabra porque esa es la palabra hecha carne humana aquí morando entre nosotros algunos de ustedes predicadores allá diciendo que esto es telepatía o es el diablo o algo de esa índole algún día ustedes se tendrán que retractar de eso en su presencia él los echará fuera de su reino por eso eso es correcto él no permitirá que la gente se burle de él él los echará fuera otra vez él entró a la casa y los echó fuera a todos ellos todos los que se burlaron fueron echados fuera la Biblia dice si ustedes dijeran una cuando Jesús se paró allí ese día y estaba discerniendo los espíritus ese montón de sacerdotes dijo bueno ese es Belzebub el adivinador cualquiera sabe que un adivinador es un demonio así que él dijo ese es Belzebub el adivinador llamando la obra de Dios obrando un espíritu inmundo Jesús dijo yo los perdono por eso pero algún día el Espíritu Santo vendrá si entonces ustedes dijeran una palabra en contra de él eso es todo lo que ustedes tienen que hacer y no les será perdonado ni en este mundo ni en el otro mundo ustedes también serán echados fuera así es cuan serio es ven si señor nunca les será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero por blasfemar o hablar o llamar al Espíritu Santo una cosa inmunda él los echó fuera ven ustedes lo que está sucediendo hoy la misma cosa uno ve en donde ellos están yendo yendo al mundo espiritualmente recuerden ustedes la última plaga que azotó a Egipto cuál fue la última plaga que azotó a Egipto la cual fue un tipo de la iglesia saliendo afuera fue muerte cuál es la última plaga que azota a la iglesia pentecostal muerte espiritual va directamente de regreso como el resto del mundo muerte espiritual pero el circuncidado con la sangre en la puerta emprendió la marcha hacia la tierra natal eso es exactamente correcto con la columna de fuego yendo delante de ellos para guiarlos oh estoy tan contento esta noche estoy tan contento esta noche de saber que hay una circuncisión del corazón que Dios cortará todo el mundo y todas las tradiciones de los hombres y todo lo demás y podemos ver a Jesús y verlo a él parado allí la columna de fuego yendo por delante haciendo las obras y haciendo exactamente lo que Dios dijo que haría y produciendo una iglesia llena con el Espíritu Santo y haciendo las obras que él dijo estoy muy contento esta noche que eso es yo estoy muy yo soy la persona más feliz en este mundo debido a eso porque él lo prometió si él los echó fuera porque se burlaron de la palabra si entonces él los echó fuera a todos ellos y entonces Jesús estaba solo con quien con los quebrantados de corazón y con los fieles él trajo a Pedro a Jacobo y a Juan fe esperanza y caridad los llevó dentro del edificio con él y echó fuera al resto de ellos entonces Jesús estaba solo con los creyentes quebrantados de corazón llorando porque ellos eran porque su niñita yacía allí muerta la niñita yacía allí un cadáver las flores estaban alrededor de ella echó fuera a todos los incrédulos lejos de él de esa manera oh cuán difícil es cuando la incredulidad como anoche cuando estábamos aquí en la reunión esa línea de incredulidad azotó este lugar y fue solo fue terrible una de estas noches yo me voy a esforzar y exponer a esos hombres va a lastimar muchos sentimientos pero es bueno yo solía hacer eso todo el tiempo y ustedes saben que lo hacía pero yo yo me he detenido de hacerlo solo debido a los sentimientos del pueblo porque si uno arranca la cizaña uno se lleva mucho trigo también ven así que está ahora demasiado cerca el tiempo del fin así que seguiremos adelante solo continuaremos marchando pero cuando eso 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 impide a la gente realmente impide a la gente que no puede tener fe que no puede creer ven cuando algo de esa índole está sucediendo y así que entonces cuando él sacó a todos a todos excepto su fe esperanza y caridad parados allí Pedro Jacobo y Juan los fieles y el verdadero creyente el padre y madre él se dirigió hacia el cadáver oh ven él no lo podía haber hecho con todos ellos parados allí diciendo bueno miren eso es un profeta y dice que ella está dormida miren les dije les dije les dije ven como es miren eso eso no vale nada solo es un gran montón de emoción excitación eso es todo lo que es Jesús no podía hacer una sola cosa al respecto él no pudiera hacer una sola cosa al respecto esta noche cuando él fue a su propia región no hizo nada no podía hacer muchas obras a causa de la incredulidad de ellos y comportándose ellos de esa manera ni tampoco él las pudo hacer en aquel entonces y él no las puede hacer esta noche pero si él únicamente puede conseguir que se han echado fuera para que él pueda estar con los creyentes entonces él se dirigió hacia el cadáver que yacía allí la niñita estaba muerta tal vez estaba enmalsamada y yacía allí se dirigió allá y la tomó a ella de la mano miró hacia allá en el mundo del espacio allá en alguna parte a donde su alma se había ido y dijo muchacha levántate como pudiera la muerte existir en la presencia de la vida la niñita las arrugas en su frente empezaron su frentecita lisa se empezó a arrugar y sus ojos se abrieron él la tomó de la mano y la levantó dijo denle algo de comer y no no diga nada tocante a ello déjenlos como están allá afuera no les diga nada solo solo sigan adelante ven ignórenlos oh hermanos todo es posible crean solamente que era él él era la palabra de Dios en carne y esta noche ellos son ese mismo Dios está la misma palabra de Dios está en la carne de ustedes si Cristo está allá adentro y él es el mismo señor Jesús ustedes pudieran tocar su manto o lo que ustedes desearan si ustedes creyeran solamente que él está aquí él hará la misma cosa por ustedes lo creen ustedes inclinémonos nuestros rostros solo un momento yo le voy a pedir al organista aquí si por favor va al órgano y toca un momento quiero que usted toque solo creer todos miren por favor no se levanten esperen solo un momento después de predicar de esta manera es una cosa difícil yo solo quiero orar y quiero ver lo que él hará pedirle lo que él hará por mí pedirle lo que él hará por ustedes Billy me dijo hoy que él o cuando entré allí hace un rato cuando traje a mi esposa y a ellos él dijo papá llegué un poquito tarde allá y me distraje y no repartí ninguna tarjeta de oración así que porque no solo les predicas esta noche yo dije muy bien solo haré eso así que siento que vamos a orar por los enfermos de todas maneras si es que tenemos tarjetas de oración o no ven oraremos por los enfermos de todas maneras yo lo puedo ver a él parado allí con Jairo yo puedo oír a ese mensajero diciendo no lo molestes a él ya está está muerta tu hija está muerta ya no 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 molestes toda toda esperanza se ha perdido y ahora el corazón de ese hombre late omitiendo latidos quizás cuando dije hace un rato que vamos que no íbamos a tener una fila de oración que no se repartió ningún enfermo mejor dicho ninguna tarjeta de los enfermos el corazón de ustedes quizás también omitió latidos yo vine hermano para que se yo 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 quería obtener una tarjeta de oración esta noche yo quería que se orara por mí crea solamente si ustedes creen solamente solamente eso es todo él ya ha dicho la palabra crean solamente ustedes no tienen que venir aquí arriba quédense en donde ustedes están y crean solamente porque él dijo al que cree todo le es posible yo quiero que sean muy reverentes solo oren ahora toda persona enferma aquí toda persona aquí que esté enferma y quiere que Cristo venga a usted quiero que levante su mano levante su mano en donde quiera que usted esté una persona enferma que esté aquí muy bien sencillamente están por todas partes casi todos bajen sus manos ahora miren que hizo esa mujercita ella tocó su manto ella llegó allí muy tarde para obtener una tarjeta de oración nosotros diríamos pero ella tocó su manto ella recibió su sanidad de igual manera que a la niñita le fue traído su espíritu de regreso o si él puso mano sobre ella o si ella lo tocó a él o ambos eran judíos así que o si ella lo tocó a él o la niña muerta no lo podía tocar a él así que él tuvo que tocar a la niña muerta así que ustedes lo pueden tocar a él esta noche él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ustedes allá en la audiencia todos ustedes son desconocidos para mí yo veo al hermano Ed Dalton sentado allí y yo sé que tengo otros amigos aquí yo oh sentado sentados en el rincón ahí hay algunas personas de Tennessee yo acabo de encontrar a la jovencita allí en el pasillo entrando miren yo voy a decir esto si usted es un incrédulo yo ni siquiera me quedaría en el edificio ni alrededor del edificio porque le quiero decir a usted que si se irían los espíritus malos como el cáncer o lo demás y todos nosotros sabemos que ellos están vivos porque están dentro de nosotros destruyendo nuestras vidas y recuerden que en la Biblia cuando esos espíritus salieron de una persona ellos se fueron a otra así que si usted no es un creyente yo no me quedaría ahorita porque hay creyentes cerca y recuerden cuántas veces yo los he amonestado cuántas veces les he mostrado a ustedes lo que hacen esas cosas después que se termina la reunión casi siempre hay alguien que llama o escribe hermano Brandon yo era un incrédulo y el otro día estuve allí cuando a esa mujer usted le dijo que tenía cáncer y yo dije esas son tonterías y el doctor me dijo que yo ahora tengo cáncer ven ven solo recuerden yo hablo en el nombre del Señor Jesús depende de ustedes depende de ustedes ahora solo tengan fe y crean Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra bondadoso y eterno Dios te pido esta noche que tú en esta audiencia sencillamente amo hablar tocante a ti Jesús tú eres mí tú has sido mi vida por 31 años cuánto te amo como estoy tan contento por esa noche que yo yo te acepté como mi salvador estoy tan feliz tan contento que tú me hayas comisionado para ir a predicar el evangelio y entonces esa noche cuando tú me dijiste ve ora por los enfermos y me dijiste que esas esas visiones que habían estado viniendo no eran lo que mis hermanos me habían dicho que eran un espíritu malo sino que eras tú y que eso animaría a toda la nación a todo el mundo a entrar en un avivamiento y se ha hecho eso Señor tus palabras son verdad y luego cuando tú estuviste allí por arriba de mí aquel día en el río cuando esos miles de personas estaban paradas allí mirando a las dos de la tarde en esos cielos bronceados y esa gran luz estaba rugiendo por arriba la voz diciendo así como Juan el Bautista fue enviado este mensaje será la segunda antes de la venida de Cristo y vemos Señor que ha hecho esa mismísima cosa y vemos el tiempo avanzando ahora todas tus palabras son verdad y ahora aquí estamos al fin del camino aquí recogiendo las espigas por todos los campos aquí recogiendo la última paja de este último avivamiento ahora Padre una vez más estamos en esta gran encrucijada del mundo aquí esta noche en Chicago Illinois como la gente ha anhelado diciendo oh si pudiera ser sacudida si pudiera ser sacudida oh Dios esa ceniza atómica andando deprisa para todos lados allá en la calle nunca será sacudida será sacudida con una bomba atómica pero tu iglesia ha sido sacudida como nunca antes ha visto cosas que ya nunca vio y que ninguna iglesia antes vio desde que Cristo estuvo en la tierra ha sido sacudida Señor tu pueblo verdadero ha creído con todo su corazón ahora es tiempo para que venga el cambio que la gran sequía azote a la tierra la sequía espiritual y luego la venida de Cristo te pido que tu concedas Señor esta noche una vez más para que el evangelio y quizás haya un desconocido entre nosotros si esa persona esta aquí esta noche y esta fuera de la sangre te pido Dios que algo se ha hecho que tu hagas algo esta noche como lo hiciste allá en Emaús en aquel entonces y demuestres una señal a la gente igual que lo hiciste antes de tu crucifixión para que ellos puedan saber que tu eres el mismo Jesús que ha resucitado de entre los muertos y está aquí esta noche yo mismo me encomiendo con el mensaje que salió a Cristo que está presente al Dios Todopoderoso para que continúe su servicio en el nombre de Jesús que muchos sean ayudados Amén ahora en el nombre de Jesucristo yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios miren sean fieles oren solo tengan fe miren no vamos a llamar las tarjetas de oración aquí arriba porque yo no pienso que tengamos alguna aquí quizás haya una rezagada aquí y allá es muy tarde de todas maneras para cuando se forme la fila de oración sería muy tarde son las 10 ahora pero yo quiero decir algo todos ustedes allá en la audiencia que saben que yo soy un desconocido para ustedes y que ustedes están enfermos y que creen que Jesucristo es el sumo sacerdote y que creen que el envió aquí para hacer solo la vid quiero decir el pámpano en la vid creen que si ustedes lo pudieran tocar a el el hablaría por medio de mi y haría la misma obra levanten su mano ustedes saben que yo no los conozco gracias ahora miren en esta dirección un solo caso o debía probar pero tengamos cuando menos tres de ellos yo quiero que ustedes crean con todo su corazón si puedes creer todo es posible yo no ustedes dicen en que lado va a empezar hermano yo no sé es el lado es el lado en el que él empiece donde él empiece yo únicamente puedo actuar a medida que él actúa ven yo solo tengo que vigilar en donde empieza yo estoy esperando algo es la unción miren aquí estoy Dios sabe ven delante de su palabra que yo yo no los conozco a ustedes yo conozco a dos o tres personas una está sentada allí dos creo que es la hermana Downing es correcto eso creo que es ven yo conozco a ese hombre sentado allí mi hermano y hermana Dausch están allá en el rincón dos sentados allá yo trataré de no dirigirme a ellos aun si yo tendría si él se posara sobre ellos yo les tendría que decir a ellos porque eso es todo lo que puedo decir ¿cuántos creen antes que algo suceda? ¿creen que es verdad? Dios los bendiga ¿ves eso Satanás? tú eres un mentiroso ustedes dicen ¿lo tienta él a usted de esa manera hermano Brannon? bueno seguro que viene me hace frente tratando de tentarme si él los está tentando a ustedes ¿qué piensan ustedes que él me está haciendo a mí aquí? sentado allá atrás está un hombre orando por un niño sentado allí a su lado tiene algo mal en sus pies eso es correcto ¿no es así? yo no lo conozco usted es un desconocido para mí pero señor Farmer ¿cree usted que Dios va a sanar al niño? ¿y hacerlo saludable? si yo soy un desconocido para usted levante sus manos así ¿es eso por lo que usted está orando o ese es su nombre y todo al respecto? solo levante su mano usted ha recibido su petición hay una señora sentada aquí ella tiene artritis ella tiene eczema en su oído señora McGill póngase de pie si eso es correcto si yo soy un desconocido para usted menea su mano de un lado al otro menea su mano de un lado al otro si yo si somos desconocidos usted ha recibido su petición se puede ir a casa Cristo la sana delante del Dios Todopoderoso yo nunca vi a esa gente en mi vida yo les pido que crean solo tengan fe no duden allá atrás al fin de la fila muy allá hacia la parte de atrás la señora sentada allí tiene problema pulmonar ella está preocupada al respecto Dios ayúdame a conocerla a ella señora Miller póngase de pie y acepte su sanidad Jesucristo la sana si esa es quien es usted y yo soy un desconocido para usted tiene usted una tarjeta de oración señora Miller no tiene usted no necesita una muy bien se puede ir a casa y ser sanada Jesucristo la sana esa señora la señora de color sentada justo detrás de ella allá atrás en esta dirección mía tiene un tumor usted se está preparando para ir al hospital para una operación o mejor dicho ellos quieren que usted vaya es una señora pequeña yo la puedo ver a ella entre dos hombres blancos póngase de pie señora yo soy un desconocido para usted yo no la conozco tiene usted una tarjeta de oración no tiene yo nunca me he encontrado con usted en mi vida somos desconocidos uno del otro si eso es correcto menea su mano de un lado al otro así es la verdad lo que le dije a usted Jesucristo la sana se puede ir a casa y reciba su sanidad creen ustedes miren observen ese espíritu demoníaco fue cruzando hasta el otro lado allí esa sombra está posada sobre esa mujer allí otra mujer de color sentada allí tiene usted una tarjeta de oración señora no tiene usted no necesita una usted también tiene un tumor quiere usted que le diga donde está en su hombro izquierdo hasta su costado y cadera eso es correcto lo es crea con todo su corazón señora holz master llorando allá atrás usted piensa que tiene un cáncer pero usted usted va a estar bien Dios la bendiga póngase de pie yo no la conozco usted usted le tiene miedo al cáncer no es así pero la dejó todo está bien oiga me haría usted un favor hermana usted a la que Dios le hizo un favor somos desconocidos no es así ponga su mano sobre esa mujer que está detrás de usted que se llama señora McAllister ella no me conoce la señora McAllister mejor dicho ella tiene problema en su cabeza pero la va a dejar y ella va a estar bien ella no oye muy bien muy bien todo terminó ahora señora McAllen usted también se puede ir a casa cree usted que Jesucristo la sana ahora muy bien entonces se puede ir a casa sea sana cuántos creen en él ahora que él es Jesucristo es tiempo de levantarse en la escena es tiempo de creer con todo su corazón lo creen ustedes cuántos lo aceptarán a él ahora como su sanador él ha recorrido el edificio de punta a punta de adentro a afuera de delante a atrás a los que estaban creyendo lo creen ustedes con toda su fe con toda su fe que pueden tener pónganse de pie en nombre de Jesucristo y reciban su sanidad levanten sus manos repitan lo que yo diga señor yo creo que tú eres el hijo de Dios yo renuncio a mi incredulidad yo te acepto como mi salvador yo te acepto como mi sanador yo te acepto como mi rey yo te creo ahora señor de aquí en adelante mi testimonio nunca será negativo yo te alabaré en el nombre de Jesucristo ahora levanten sus manos y alaben a él y todo terminó Dios los bendiga los entrego al de Jesucristo y apretes Gracias. 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 Gracias.